Muy importante esta reunión con la mesa de víctimas de la ciudad de Pasto. Pudimos compartir, escucharlos, contarles lo que la alcaldía viene haciendo por las víctimas y lo más importante, generar esa confianza y seguir trabajando articuladamente por las víctimas del municipio de Pasto. Hubo temas muy importantes como son el tema de salud, de educación, de vivienda. Entonces, temas que se han venido trabajando ya con ellos y existen unos compromisos y más que todo la voluntad de trabajar de ellos de la mano. Pues sí, la política pública de víctimas desde la construcción de nuestro plan de desarrollo está insertada y de esa manera venimos trabajando con ellos y haciendo cumplir esta política pública y trabajando con la mesa de víctimas del municipio. Efectivamente, hoy se llevó a cabo una mesa, una sesión de la mesa de participación efectiva de víctimas del municipio de Pasto, que es un espacio de participación creado en la ley de víctimas y en sus decretos reglamentarios, conformado por los representantes de las víctimas, por los diferentes hechos victimizantes, que tienen como una de sus principales funciones hacer seguimiento desde el espacio de la ciudadanía a todo el proceso de seguimiento de la implementación de la política pública de víctimas. Ellos querían tener una sesión con el alcalde de Pasto y su equipo de gobierno. Les extendieron una invitación y el alcalde, el doctor Germán Chamorro de la Rosa, de manera amable y comedida, aceptó un espacio con todo el equipo de trabajo y estuvimos hoy en un espacio muy interesante en el que ellos, a través de todos los componentes de la política pública, los integrantes de la mesa, le formularon preguntas y observaciones y posibles propuestas para mejorar esta implementación de la política de víctimas en el municipio de Pasto. El gabinete escuchó de una manera atenta y respondieron también las inquietudes e interrogantes que tenían los miembros de la participación. Nosotros, como personería, somos secretarios de la mesa de víctimas y tenemos que ayudar a hacer ese seguimiento que hace la mesa de participación a la política pública por parte de la alcaldía municipal. Pues básicamente nosotros, con un pacto por las víctimas firmado por el señor alcalde con la mesa municipal de víctimas, hacerle como ese seguimiento a todo ese tema de pacto. El señor alcalde y su gabinete, su equipo de gobierno pudieron darnos detalles sobre los avances que se han dado en la implementación de acciones o en la ejecución de acciones que permitan avanzar sobre la política pública de víctimas. Esperamos que esta no sea la primera ni la única vez que nos reunamos con el señor alcalde para poder tener esa interlocución que nos permita a nosotros conocer sobre la política pública de víctimas en el municipio de Pasto.